RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión 7 de la mañana, 3 minutos señoras y señores bienvenidos a las noticias aquí en el canal RTV en esta mañana de miércoles, miércoles está bastante lluvioso y también en la zona de San Juan no para la lluvia ya que la situación en el San Juan es bastante delicada don Pedro Valdez, ¿cómo amanece? ¿cómo está usted? bien, gracias a Dios un poco preocupado por la situación de inundación que se está viviendo en algunos municipios del departamento de Chocó en San Juan, en la zona de Ismina se ha caído un puente y tiene prácticamente inhabilitada Ismina don Juan Gabriel, ¿cómo está? Francisco, Francisco no lo confundí de pronto no lo vi bien ¿cómo está Francisco? ¿bien? bastante bien, gracias a Dios el día de ayer tuvimos la oportunidad de estar en el Coliseo Boxeo de esta ciudad donde se están entregando las nomenclaturas de las 1500 casas que ya han sido sorteadas, o sea que ya cada casa tiene su dueño van a entregar es la ubicación exacta de las personas se ha entregado la nomenclatura pero todavía no entregan la llave, tengo entendido, ¿no? exactamente, primero van a asignar para poder sacar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad y ahorita sí poder evacuar al resto del personal hombre, esperemos que también les entreguen prontamente la llave mire, déjeme contarles que el INVIMA y la Gobernación realizan capacitación sobre el uso de los mataderos aquí en el departamento del Chocó, no sé que pronto cómo estén los mataderos aquí el de Quindó lo visitamos alguna vez inclusive con don Pedro estuvimos allá visitando el matadero estaban trabajándole para que las condiciones fueran mucho mejores pero no conocemos en realidad cómo es el manejo de los otros mataderos aquí en el departamento esperemos que asistan las personas que tienen que ver con esta situación de los mataderos y otra vez hubo intensificación don Pedro de Quindó, ¿no? para los niños mira, pues todo indica el diagnóstico con el que ingresaron ayer seis niños a FUNVIDA indica que podría ser intoxicación señor estaban a la espera de hacer los exámenes pertinentes para poder dar un diagnóstico acertado esperemos que que haga el examen pertinente pero si es alguna intoxicación también hay que hacer una revisión seria de los alimentos que se le entregan que se le dan a los niños para que lo consuman usted sabe que esto es delicadísimo sobre todo cuando los alimentos son en abundancia muchas veces vienen con fechas vencidas hay unos que vienen bien pero hay otros que vienen con fechas vencidas porque no se saca el momento para revisar la fecha y es importante que se revise la fecha en la que ingresan los alimentos a las instituciones educativas sobre todo a los jardines infantiles donde hay que darle a los niños pues prácticamente la alimentación en la mañana hay que darle una unas medias nueves como se dice y muchos de ellos pues almuerzan también ahí en el en el establecimiento y los mandan para la casa en la tarde también con unas medias tardes entonces toda esa situación Sí señor los síntomas se habrían presentado después del almuerzo señor después del almuerzo ah bueno ahí está pues cuando está en la atención nos atendieron aquí cerca a los niños también ayer se hizo el lanzamiento del torneo que se va a realizar tenedor máster de baloncesto para aquí en el departamento del Chocó usted estuvo por allá toda la oportunidad de ir Juan Gabriel donde se pudo recoger toda la información que tiene que ver con este torneo donde se va a jugar y cuáles son los equipos que van a participar Hay que esperar a ver cómo se va a organizar bien este torneo Pedro anoche al parecer hubo un ataque a un joven estamos tratando de confirmar de quién se trata como que fue herido de bala tengo entendido que estaba en el hospital un muchacho le dicen Damián le dicen que se llama Damián el nombre es Damián no sé si este joven los médicos hayan salvado su vida pero se encontraron por la zona de San Francisco de Medrano que fue impactado con cuatro tiros en el abdomen entonces estamos a la espera de conocer en detalle cuál fue esta situación pero sigue reinando esta violencia en Quindó que es la que no queremos mucha gente ya hoy está preocupada y no se sabe cómo las autoridades van a manejar estos hechos que se están presentando en la ciudad de Quindó es que me cuentan que hay unas organizaciones muy grandes ya aquí en Quindó y que son conformadas por muchos jóvenes en nuestra ciudad capital Sí señor a eso súmele que siguen algunos mal llamados líderes reclutando jóvenes y niños en pleno centro de Quindó señor mira anoche me reportaban que pasaban muchas sirenas para el lado de la zona norte es decir parece que la noche de ayer estuvo bastante caliente señor Sí eso es preocupación porque cuando estamos a puertas de que muchos empresarios vengan a abrir establecimientos en Quindó pues eso no llama la atención para ellos en este momento muchos establecimientos están encerrando señor la gente está cansada de las mal llamadas vacunas y la gente está cerrando rejas y colocando candados y chao señor cómo hace uno ahí porque es que la gente antes de venir a nuestra ciudad capital Pedro y los televidentes Francisco vienen averiguando cómo es la situación cómo está el orden público y yo lo escuchaba ayer cuando supuestamente cayó un cargamento por los lados de 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 turbo un cargamento grande repaciente y alguien decía pero allá acaba de caer un un mienta en el aquí mencionan aquí uno dice no 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 sorprendente situación y esperemos que podamos llegar algún día a solucionar esto que los jóvenes hombres más bien están en la violencia busquen trabajo hasta ahora van a venir muchas empresas a abrir sus puertas inclusive aquí ya hicieron una convocatoria creo que fue el viernes una convocatoria la gente esta del centro comercial que van a abrir en el aeropuerto se presentaron mil personas mil personas llevaron hojas de vida para escoger 100 a que 900 siguen pero entonces la gente necesita el trabajo y mire la cantidad de personas que se presentan para una convocatoria como esta eso quiere decir que seguimos reinando en el desempleo mire Rafa usted hablaba al inicio de la situación de Ismina hay que decir que ayer tuvo deslizamiento de tierra comprometió dos casas y las fuertes lluvias terminaron de tumbar el ala por decir así que quedaba del puente en toda la entrada también a esa ciudad o sea que hoy está totalmente incomunicado y esmina incomunicado y sabe que otro no y esmina tiene mire y a la salida de Ismina en el sector donde está el establecimiento de este amplio de Ameca si señor ahí también a veces se vienen unos de asumbres importantes esa loma se viene y tapona Ismina hay otro puente saliendo de Ismina a unos 500 600 metros de la ciudad de Ismina que también está prácticamente deteriorado un mantenimiento entonces ¿esto le pertenece a Ismina? ¿Esto no le pertenecerá a el INVIAS? Sí señor lo que tenemos entendido es eso hoy se va a hacer allá presente la secretaria de infraestructura a nivel departamental va a estar visitando la región de San Juan donde también hay afectaciones en estos momentos en el municipio de Acaldí allá también ha habido fuertes lluvias ayer afortunadamente podemos decirlo así pudo pasar a mayores un accidente mira ya se cayó una línea de alta tensión en cercanías al colegio decimos afortunadamente porque pudo comprometer varios niños que a esa hora llegaban al colegio pero terminó sacrificado un perrito y un caballo entonces de todas maneras hubo pérdidas también hay inundaciones en Unguía y esas son fatales en Unguía hoy la gente mucha gente de Gilgal el corregimiento de Unguía está en plena calle señores ha perdido todo en Anacaldízum el drama del cierre de fronteras también hoy hay unos cubanos que niegan a devolverse el desazurro porque dicen que devolverse es casi que morir lo pierden todo por salir de Cuba de su país hacen las travesías que le toca hacer son robados son atracados son engañados finalmente logran llegar a la frontera y hoy se encuentran porque la frontera está cerrada y este mismo drama están viviendo casi 400 inmigrantes en Turbo señor así que el panorama entre Turbo y Acandí hoy es bastante lamentable señor con las medidas que anunció el gobernador de Antioquia que iban a restringir el paso por su departamento especialmente por la zona de Turbo se complica un poco más la situación de lo que se presenta con los migrantes ilegales y que está súper complicada Francisco porque hay que entender que los municipios no tienen cómo atender a estas personas estas personas llegan allí casi en cero con lo poquito que llevan casi siempre se los roban hoy dicen que hasta el párroco les ha cerrado las puertas de las iglesias pues también termina siendo entendible porque la iglesia no es el sitio para albergarlos a ellos y después que entren allí quien los va a sacar están en los parques no tienen comidas hay muchos con menores decir que el drama está bastante lamentable triste y mire es que aquí y venían de donde eran cubanos también la travesía que hacen por Medellín ahí en Medellín los capturaron pues capturaron no los los renó la policía para devolverlos ahí pero estos al menos están en Medellín y de ahí los devuelven pero el que está ya en Sasturro quien lo devuelve nadie usted ya lo dijo no lo devuelve nadie y primero que todo un departamento como es el nuestro que tiene pocos recursos y sobre todo en este caso para manejar el tema de inmigración el tema de fronteras que es otro de los de los temas que tiene que tocar el gobierno departamental y sobre todo la cancillería que nos ha volvido a pronunciar recuerde usted que en un momento se pegó el grito sobre el tema de fronteras pero la cancillería de CUNIPA no le presta la debida atención a esta situación aquí en el departamento y es que de momento tampoco se ha explicado cuál es la función de la cancillería que se encuentra supuestamente en la zona de Acandí para poder solucionar este tipo de inconvenientes no hay pronunciamientos nunca hay un comunicado realmente no sabemos cuáles son las funciones realmente de esta cancillería que se supone se encuentra en el departamento del Chico habría que conocer por qué Panamá tomó la determinación porque ahí la toma es Panamá cerrar su frontera y no dejar entrar a nadie sí señor la determinación está tomada Rafa porque el tema droga se le estaba saliendo ya de las manos todos los migrantes estaban siendo o la gran mayoría utilizados para el paso de drogas a ese país y que está bastante dura esa también ese tráfico de drogas por los sectores de nuestro departamento 7 de la mañana 15 minutos vamos a la pausa ya regresamos con la información RTV Noticias ahora la radio se toma la televisión Ortopédicos del Pacífico un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos articulaciones tendones ligamentos y músculos del cuerpo Julio César Kuten Rojkovich médico ofisiatra Harold Ollo Surrutia especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla Roger Aleaz Madrid ortopedista y Narcilo Arborea Hurtado especialista en ortopedia de columna contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral ruptura de ligamentos cuanetes dolor de talón fluxación de rótula terapia física respiratoria y todo lo relacionado con el campo ortopédicos del pacífico carrera cuarta número 2912 teléfono 320-672-9448 en quinto y al servicio de todo el chocó está suministro de oxígeno oxichocó distribuimos manómetros aire comprimido nitrógeno óxido nitroso y todo lo relacionado con equipos de esta línea en la calle 29 número 548 barrio César Conto celulares 314-891-3417 314-837-5872 316-847-4796 suministro de oxígeno oxichocó proveemos vida restaurante bar Doña Jacinta con el mejor ambiente para los mejores momentos donde usted además de almorzar o cenar podrá tomar una copa de vino o cerveza en excelente compañía restaurante Doña Jacinta la verdadera sazón de mi tierra platos típicos frutos del río y del mar bebidas y licores atención de todo tipo de eventos sociales contáctenos en la calle 26 número 955 en el barrio Alameda Reyes o a través de los teléfonos 314-729-1193 317-272-4754 o al 310-313-6312 restaurante bar Doña Jacinta La Ruta Q es un horizonte común de desarrollo por consiguiente debemos de continuar trabajando para lograr todo el crecimiento y la transformación social de Quindó evidentemente esa es la razón por la cual nosotros decimos la Ruta Q continuamos avanzando porque necesitamos que Quindó siga mejorando en lo social en lo económico en lo ambiental y sobre todo en lo que genere transformación de actitud mental en nuestra gente Alcaldía de Quindó Desarrollo productivo para la ciudad Estamos avanzando Ahora en el Chocó City Sound Solution todo en seguridad personal empresarial y de tu hogar representantes exclusivos de la marca High Vision Turbo HD la mejor y más confiable cámara para sistemas de circuitos cerrados de televisión con la facilidad de observar que está ocurriendo en tiempo real en tu casa o negocio desde tu celular City Sound Solution representantes exclusivos de las cámaras High Vision la verdadera solución para tu seguridad Te brindamos asesoría totalmente gratis City Sound Solution Carrera Novena Nº 2668 Barrio El Silencio Celular 318-781-5359 o llámanos al teléfono 671-2163 City Sound Solution Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos articulaciones tendones ligamentos y músculos del cuerpo Julio César Puten Roykovich médico ofisiatra Harold Ollo Surrutia especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla Roger Aleat Madrid ortopedista y Narcilo Arborea Hurtado especialista en ortopedia de columna Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral ruptura de ligamentos juanetes dolor de talón luxación de rótula terapia física respiratoria y todo lo relacionado con el campo Ortopédicos del Pacífico Carrera 4 Nº 2912 teléfono 320-672-9448 En Quipto y al servicio de todo el Chocó está suministro de oxígeno OxiChocó distribuimos manómetros aire comprimido nitrógeno óxido nitroso y todo lo relacionado con equipos de esta línea en la calle 29 Nº 548 Barrio César Conto celulares 314-891-34 417-314-837-5872 316-847-4796 suministro de oxígeno OxiChocó proveemos vida Restaurante Bar Doña Jacinta con el mejor ambiente para los mejores momentos donde usted además de almorzar o cenar podrá tomar una copa de vino o cerveza en excelente compañía Restaurante Doña Jacinta La verdadera sazón La verdadera sazón de mi tierra Platos típicos Frutos del río y del mar Bebidas y licores Atención de todo tipo de eventos sociales Contáctenos en la calle 26 Nº 955 en el barrio Alameda Reyes o a través de los teléfonos 314-729-1193 317-272-4754 o al 310-313-6312 Restaurante Bar Doña Jacinta